Hola amigos, hoy vamos a hablar de WhatsApp Business y sus opiniones y cómo funciona. Os vamos a mostrar las características y cómo sacar el máximo partido a esta herramienta de software para impulsar a tu empresa al éxito en los negocios. Vamos con ello. WhatsApp es una herramienta de comunicación muy poderosa y también muy utilizada en el mundo entero. Vamos a analizar las ventajas de su uso en los negocios y en particular el diseño de la herramienta WhatsApp Business, elaborada y enfocada a pequeñas empresas autónomas o incluso grandes empresas. También es común que los propios clientes soliciten soporte técnico a través de este servicio, por lo que introducirlo en nuestro negocio es cada vez más necesario. Pero vamos a ver qué ventajas tiene WhatsApp Business para tu negocio. Encontraremos múltiples razones por las que las empresas actuales deberán estar presentes en esta formidable red y herramienta de comunicación. Principalmente podemos destacar que hoy WhatsApp es la segunda red social más grande del planeta con más de 2.000 millones de usuarios. Solo es superado por Facebook, que es a su vez el dueño de WhatsApp en número de cuentas. WhatsApp ocupa un porcentaje mucho mayor cuando nos referimos al tiempo que pasamos en las redes sociales. Como ejemplo, podemos analizar un caso personal. ¿Con qué frecuencia usas WhatsApp al día? ¿Cuánto tiempo tardas en responder a un mensaje de tu madre o amigos o incluso de tus hijos? Al hacer este simple análisis nos damos cuenta del nivel de intensidad con el que usamos la aplicación y también muestra el potencial al usarla en nuestro negocio para servir a nuestros clientes y por supuesto para cumplir con el principal objetivo de nuestra empresa, vender nuestros productos o servicios. Otra ventaja es de ser una herramienta gratuita, entre comillas, de alto impacto y muy versátil. Podemos enviar vídeos, textos, imágenes, notas de voz, enlaces y archivos. Comunicaciones diversas que el usuario agreser a conocer. Además, es una herramienta muy personal y directa. Vamos ahora a ver las diferencias entre WhatsApp Messenger y WhatsApp Business. Realmente no es lo mismo y tenemos una serie de diferencias a destacar en función de los usos que queremos darles. WhatsApp Messenger es la herramienta utilizada para un uso personal en la que mezclamos conversaciones con contactos personales y laborales y nos daría una imagen profesional en el uso empresarial. Luego tenemos WhatsApp Business, que por su parte se utiliza para diferenciar conversaciones profesionales con un perfil verificado con información de la empresa, hora de la empresa, por ejemplo. Y con funcionalidades extra que te permiten trabajar de forma masiva y organizada. Ahora vamos a ver las características de WhatsApp Business. Al trabajar inteligentemente en las bases de datos de los clientes y aplicar diferentes estrategias de WhatsApp Marketing, las funcionalidades que brinda la aplicación te permitirán ofrecer un servicio más personalizado y automatizado. También difundir y samentar los clientes de acuerdo a tus necesidades. Vamos a los puntos importantes. Mensaje de bienvenida. Podemos configurar un mensaje que los clientes recibirán automáticamente al inicio del contacto, mejorando así la imagen de la gestión empresarial y la experiencia del usuario. Es muy útil para aquellas empresas que no pueden atender inmediatamente a los usuarios. El mensaje de ausencia. Automatizar un mensaje de fuera de nuestro horario de atención o durante las vacaciones, de forma que podamos desconectarnos digitalmente pero informar al usuario de la recepción del mensaje y del propio contacto por parte de nuestra empresa e incluso sugerir que visite nuestra web o un producto específico. Las respuestas rápidas. Cuando es común tener consultas similares, puede resultar práctico tener preparadas respuestas estándar que podemos tener configuradas en la aplicación y utilizarlas en el chat de forma semiautomática. Las etiquetas. Esta es otra ventaja y también muy recomendable, que es poder utilizar etiquetas y segmentar clientes, de manera que cuando respondemos o queremos lanzar una campaña, nos hemos diferenciado según el tipo de servicio o producto que les interesa a nuestros clientes. Este punto último es interesante también. Catálogo de productos y servicios. Según nos ha encontrado utilidades, podemos añadir como guinda al pastel la posibilidad de crear una especie de tienda online en la propia aplicación, con lo que podemos cerrar el círculo de ventas. Aunque esto es necesario analizarlo y quizás no sea lo más recomendable para todos los tipos de negocios o clientes. Vamos a ver cómo crear tu cuenta comercial. Para crear una cuenta de WhatsApp Business debes descargar la aplicación en tus dispositivos y seguir unos sencillos pasos. Solo necesitaremos el número de teléfono de tu empresa y este no tiene por qué ser un teléfono móvil, ya que también puede ser el fijo de nuestra empresa y es más recomendable en los casos en que este sea el teléfono de contacto habitual del cliente, ya que los usuarios lo identificarán fácilmente. Una vez ingresado el número debemos de seguir un paso de verificación y tendremos la aplicación disponible para su uso completo. Como conclusión, finalmente, como has podido comprobar, WhatsApp Business es una fabulosa herramienta de comunicación y marketing. Aporta valor a la hora de disperificar el contacto con tus clientes, además de generar conexión y confianza. Bueno amigos, ya sabéis, comenta y comparte. Será un placer poder ayudarte. Contacta con nosotros. Muchas gracias. Gracias.